La reina del Tex-Mex, Selena, fue inmortalizada con una figura de cera en el Museo Madame to South, Hollywood, en Los Ángeles, California, con asistencia de familiares y amigos de la reconocida estrella de la música latina. La figura recrea un momento del concierto de Selena, que realizó en el Memorial Colosseum de Corpus Christi, el 7 de febrero de 1993. El centro presenta figuras como Marilyn Monroe, Andrew Hebrun, Humphrey Bogart, Lady Gaga, Taylor Swift, Johnny Depp y Will Smith, entre más de 125 figuras. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en California, Notimex.